Los problemas sociales y los problemas económicos en Chile datan de muy antiguo porque somos un país subdesarrollado, que no ha alcanzado todavía el desarrollo. La pregunta que hay que hacerse es por qué camino lo lograremos en un lapso más breve y en forma más integral. Y tengo la absoluta seguridad que no será por el camino del socialismo ni del estatismo, sino que será por el camino de la iniciativa creadora de las personas y por el camino de la economía social de mercado que en estos años se ha impulsado en Chile y que debe continuar desarrollándose, perfeccionándose, completándose, pero en ningún caso retrocediendo a esquemas ya superados y probablemente fracasados en el mundo entero.